A mí me entrenaron desde muy temprano para levantar la mano y decir lo que pienso, aún sin que me lo pregunten, ¿no? Y así fui en el colegio, ¿no? Era la que organizaba las actuaciones, así fui en el teatro y así fui creciendo y entendiendo que para mí lo que pasa en el mundo está directamente vinculado a mi proyecto personal de vida, a los sueños y a las aspiraciones que yo pueda tener. Entonces, ¿cómo no importarme lo que pasa en el contexto si eso afecta mi futuro? Después, más aún el de mis hijas, ¿no? Y desde ese lugar siempre, y he sido la pesada muchas veces, desde el cole seguramente, ¿no? La pesada. Algunos profesores me querían, otros no tanto, algunos compañeros incómodos o qué sé yo. Y en mi trabajo también, me ha pasado mil veces. O sea, parte del encanto de ir a trabajar los 15 años a América, pasaba por tener la esperanza de que algo pudiera cambiar o mejorar en algún momento, en algún día, por ejemplo. Claro, pero entonces, digamos, había compañeros u otros actores, actrices, a los que tú eras capaz de decirle directamente, oye, esto me molesta, esto me incomoda. Más que decirle a compañeros, a personas, yo siempre he ido al organismo, al sistema que hace que las cosas sucedan de una manera u otra. Por eso cuando salí a marchar era defender un sistema democrático. Cuando he estado en mi trabajo, los derechos laborales. Cuando estaba en el colegio, el curso no me parece que el examen, no sé, ¿me entiendes? Más por ese lado. Y hasta antes de que pase lo de Miranda, porque desde entonces mi energía claramente se fue a otro lugar. Sí, fui muy de... Otra cosa que tiene que ver con mi trabajo y mi forma de estar en el mundo es que mi cuerpo acompañe a que mi pasar de la idea a la acción. Aprendí tempranamente que si algo te importa, hay que estar, hay que estar físicamente. Y desde ese lugar salía a marchar, salía a protestar, o salía a comunicar, o levantaba la mano y decía, no me parece. Pero se aprende. La imagen tuya, Mónica, lavando banderas, creo que es una imagen que marcó también lo que la gente podía conocer de ti fuera de tu trabajo como actriz. Oye, pero en ese momento, esa militancia, ahora las cosas están hasta peor. En retrospectiva. ¿Has visto cómo está el país? Que teníamos algo de esperanza. Claro. Ahora ya no. ¿Viste cómo la pifiaron a la ministra de Cultura? Ella no es ministra de Cultura, pero fue un momento, creo que, wow, todo el lado artístico le dijo al político, yo no necesito hacerte un paro, yo aquí tengo un scratch de ese tipo. Porque se siguen repitiendo protocolos y patrones que en lugar de estar en función y en escucha con la realidad, que una autoridad vaya a un lugar es correcto. Donde no es bienvenida. No está mal que la autoridad vaya. El tema es cómo esa autoridad se para en ese lugar, ignorando todo lo que pasa, haciendo como que no pasa. Yo respetaría mucho, mucho, mucho. O repitiendo letanía, ¿no? O repitiendo letanía a una autoridad que venga y diga, sí, estamos en crisis, ¿no? Y claro. ¿Tú hubieras sumado ahí al coro de chiflíos en ese caso concreto? Que creo que tocó mucho al lado de los cineastas. Por ejemplo, hay cosas que me pasan que yo no he podido hacer. Hay palabras que yo no puedo decir, por alguna razón. O sea, yo puedo estar en desacuerdo radicalmente con la máxima autoridad, pero no puedo gritar asesina. No sé por qué. O puedo haber reprobado a una familia, una estirpe de políticos que sabemos que... Y puedo haber sido antifujimorista. Y hay palabras que no sé, que no construyo con comodidad. Para mí está más... Está bien decirlo, porque a veces la política es intoxicada por muchas palabras. Más que en acusar, más la indignación, creo que desde un tiempo ya siento que la indignación no alcanza. Es importante, es necesaria, pero hay que poner la energía también en proponer y en plantear existencias, aunque sea en lo personal y en lo privado, desde otro lugar. Desde ahí también podemos generar una pequeña revolución e influencia donde estemos. Claro que sí. Ahora, yo te quiero preguntar, porque muy bien, o sea, uno tiene una postura frente a determinadas cosas en distintos momentos de la historia, pero yo creo que lo que más debe doler, eso ha ocurrido muchas veces, es que en gente en lo que tú habías depositado tu confianza, te traiciones. Y eso ha ocurrido también contigo. Una mujer que, digamos, con rasgos de una mirada izquierda en el Perú y había supuestamente, presuntamente referentes en ese momento de esa izquierda y se han ido al diablo. Por supuesto. Y han caído bajo tierra. O sea, los enemigos políticos, tú, digamos, hay una mirada mucho más... En fin, dices, yo estoy en contra de esta ideología, pero que te traicionen. Fue devastador. Lo que nos pasó con Susana Villarán realmente fue devastador. Porque tú depositas tu confianza y tu esperanza en alguien que crees representan valores y ética que te representan. Y de pronto te das cuenta que caes exactamente en el mismo juego de aquello con la que se supone contra lo que vas a luchar. A mí me dio mucha pena. Tuve la oportunidad de preguntarle. No éramos personas cercanas. Sí, claro. Tenía todo mi respeto y me aprecio. Lamento mucho, además, que una mujer de su edad tenga que terminar, que pasar estos años de esa manera. Pero sí hay una responsabilidad política y me hubiera encantado, creo que si en su momento ella hubiera tenido la hidalguía de expresar una disculpa pública a quienes... Y además separarnos a quienes pusimos el pecho por ella, hubiéramos evitado años de que gente instale el día de hoy en sus cabezas, en mi caso, por ejemplo, una identidad que no tiene nada que ver conmigo. Yo puedo poner la cabeza en paz sobre la almohada. Nunca en mi vida recibí un dinero. Pero ni siquiera por trabajo de manera ilícita. Por eso te preguntaba, porque yo creo que ese es el peor, el dolor más frustrante. Es un daño muy grande. Muy grande. Y uno dice, bueno, ya, ¿no? Sí, claro. Pasa en la página y haces otro capítulo de tu vida. Yo siempre he sido más bien de que a mí no me amilana, pero no está bien, no es justo, porque está por medio de tu honra, tu nombre. De verdad. Y no se juega con eso. Ahora, mira cómo ahí la corrupción, el sistema corrupto, no discrimina izquierdas-derechas. No, no. O sea, ahí era, la corrupción venía de afuera, venía a cooptar espacios. Y eso es lo que hay que entender, además. Como hablábamos, además, antes de una conversación previa con Mónica, y el asunto aquí es, tú no te puedes poner, primero, en ningún extremo. Y segundo, lo que hay que tratar de buscar es un punto de encuentro hacia afuera. Así es. Porque no hay otra manera de sacar al país. Y sacarnos a nosotros mismos, porque estamos en un espiral hacia abajo. ¿No? Y eso lo sentimos todos, los artistas, los periodistas. Es desalentador, ¿no? O sea, los profesionales, los empresarios. Nadie se puede poner de costado frente a eso, diciendo, ah, como eres mi pata, yo te perdono todas las barbaridades que tú estás haciendo. Pero si eres mi enemigo, olvídate. Yo tenía un poco pensado, y no sé muy bien si es así, que al artista, al actor, al famoso peruano, como que se le tiene detado un poco la política. Digamos, es, oye, te vas a hacer de enemigos, te van a poner la cruz. ¿Pasa eso un poco a la actriz, al actor? No, ¿quién te crees para opinar? Oye, ¿quién me crea? Un ciudadano más como tú, loco. O sea, ¿por qué yo no puedo opinar si tú puedes opinar? El día de hoy todo el mundo puede opinar. Entonces, claro, es este estigma. Hay otros países donde está más naturalizado. Mira la campaña presidencial de Estados Unidos. Se suben artistas a presentar al candidato en el meeting. O sea, está naturalizada la vida política incluso dentro de... Eso ha pasado toda la vida. Y, ojo, hay gente que lo toma como un trabajo y va y hace un concierto y cobra. Y, ojo, y es un trabajo válido. Yo, en mi caso... Pero debería decirlo. Totalmente. Pero no, pero es gente que no lo reconoce. Claro. Porque a mí no me parece, al contrario, me parece, ay, yo me junto con el político, ¿no? Hago cositas y de ahí espero favorcitos. Eso es una ambigüedad que yo no comparto. Bueno, miren lo que está pasando ahora último, ¿no? Es un horror. Es un horror. Y está pasando en el mundo. En el mundo. En el mundo global. Eso es sistémico, pero a lo grande. O sea, todo lo que se está levantando de este modus operandi y de que el que tiene el poder... Los esotéricos dicen que está cambiando la era de Pisces a la era de Acuario, pero esto es una desgracia. Esta cosa es, pero, tremenda. Y caen todos. Y yo creo que, de alguna manera, es un momento bien duro, bien difícil, bien oscuro, pero creo que hay que pasarlo. Porque si no caen los velos y si no se derrumban estos formatos de vida perversos, donde el uso del poder mira hasta dónde lleva, desde tráfico de niños, de influencias... Y las economías ilegales que generan todo lo que es la trata y todo. Entonces, hay que mirarlo. Sí, no, yo digo, el país es tan complejo que se tuvo la opción de, por ejemplo, una izquierda, Pedro Castillo, y terminó siendo un proceso también complicadísimo para el país. Magarracho, además, piraña y todo. Pero, además, no hay peor cosa, pero no hay peor cosa, porque la gente más pobre, que es la que siempre paga el pato, el que sigue esperando de cada década, por último, el pobre ya sabe de quién desconfía, pero no hay peor daño y herida que viene alguien y te dice, yo estoy contigo, estoy de tu lado, yo soy como tú, y traiciones esa promesa, me parece doblemente violento. En realidad, sí, y eso es lo que nos ha pasado en los últimos años. Primero, en los últimos seis, el abuso del poder, que se pone de manifiesto, comienzas a votar presidentes, y después Bacar, y después la inestabilidad, y aparece un señor con sombrero que dice, yo soy como tú, miren lo que termina y ahora es lo que tenemos. Y al final todo es lo mismo. Son diferentes caras de lo mismo. Es lo mismo. De un sistema profundamente corrupto. Y además desligado de la realidad. Es naturalizado. Es naturalizado y que, como te decía, también es muy violento ver a políticos, empezando por la presidenta, que pareciera que no tienen ningún tipo de empatía ni de conciencia de la realidad. Es bien fuerte. Ahora, precisamente para evadirnos de esa realidad durísima, el arte, precisamente para sacarnos... O no, o mirarla desde otro lugar. O mirarla desde un lado crítico. No, pero hay que mirarla. Sí, pero ¿sabes lo lindo del arte? No con odio. Hay que mirarla para ver cómo salimos adelante. Para saber en dónde estamos. ¿Dónde estamos? Y entonces, ¿dónde nos paramos también? ¿Qué elegimos? Porque finalmente las elecciones que tomemos, no solamente son las de las urnas. Cada elección en la vida, a nivel cotidiano, en la crianza, en tu trabajo, en tus vínculos, de toda índole, están hablando de tu ética, de tus valores, de tu responsabilidad y de tu coherencia. Entonces, también ese discurso de exigir algo hacia afuera y no aplicarlo hacia adentro, las cosas que, bueno, sería lo ideal cambiar. Yo creo que es lo básico. Ajá.